... Ha creado, no digamos sorpresa, pero sí ha generado análisis estos resultados que presentó la encuesta sobre la democracia elaborada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. De hecho, en el día de hoy, el periódico Diario Libre, que se los pueden buscar, tiene varios artículos, o sea, no artículos, sino comentarios y el editorial referente a este elemento donde la población dominicana tolera la corrupción y el porcentaje, es decir, de los que no toleran y los que toleran un poco la corrupción, o sea, que dan permisividad a que haya corrupción porque si se resuelven algunos problemas es bastante alto, es un porcentaje de un 46%, que eso es mucho, en una ciudadanía. Diario Libre, tanto también su director, Aníbal de Castro, en el AM, hay otro también comentario referente a estos apartados que hay en Diario Libre de los articulistas, haciendo referencia a esta estadística que presenta y la lectura que se le da como sociedad, sobre todo en un entorno donde nosotros estamos haciendo énfasis hace muchos años. Recordemos, Marcha Verde es un referente importante, que a partir de en el 2016, 2017, cuando salió Marcha Verde, a caminar por las calles de República Dominicana, exigiendo el fin de la impunidad, porque era precisamente un sentir social en todos los estudios que se han presentado la gente manifestándose porque había mucha corrupción o la percepción de la existencia, de la impunidad y mucha corrupción en la República Dominicana, que sigue siendo igual un indicador de medición que lo traen la amnistía, no amnistía internacional, sino la transparencia internacional y las otras instituciones que hacen mediciones, incluso aquí también la Gallup y las otras encuestas que hay en el país hacen sondeos referentes a la percepción de la corrupción que siempre se ha mantenido en uno de los temas importantes, de los cinco temas importantes que tiene la población dominicana. Entonces, ahora ver este informe que, como bien presentábamos ayer y que hoy también vamos a retomar, de esta tolerancia hacia la corrupción y el aspecto de que hay un segmento de la población, un 34%, que para ellos da igual, o sea, están entre que no prefieren un régimen democrático y que les da igual si es democrático o no, y es un porcentaje alto, que es lo que también como sociedad debemos de pensar, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos el futuro de la República Dominicana y el sistema que tenemos en la actualidad. Todo esto se mezcla en ese cóctel de estos análisis de cara a los procesos que vamos a llevar, de hecho, con la reforma constitucional, que es un aspecto importante, tiene que ver con el tema de la democracia, de la gobernanza, de la operatividad, de la cantidad de legisladores, que hay un montón de opiniones a favor y en contra de este elemento. Pero vamos a irnos rápidamente a recuperar otra vez el documento que presentamos en lo relacionado a la corrupción, porque entiendo que es un aspecto que debemos de refrescar y de reflexionar sobre él de manera muy específica. Entonces, y en ese documento, ahí están viendo en pantalla la descripción que pone la encuesta, del análisis de la encuesta presentado por el Ministerio de Economía, dice, la corrupción puede ser ejercida por diferentes actores e instituciones. Esa es una definición. En las organizaciones, especialmente en las públicas, la práctica consiste en utilizar, la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellos en provecho de sus gestores. Entonces, en la siguiente página hace, y ahí lo están viendo en pantalla, un histórico del tema de la corrupción en la región respecto a la República Dominicana. Y en este caso, para el año 2020, ahí como lo están viendo en pantalla, dice, supuso un punto de inflexión en la capacidad para controlar la corrupción que la ciudadanía percibe en su gobierno. Con respecto al 2018, un 25% menos de la ciudadanía considera que la corrupción había ido en aumento, caída que sitúa al país por primera vez por debajo del promedio regional. Eso es, al hacer la evaluación con relación al 2020. Sin embargo, el siguiente gráfico está en lo relacionado al control de la corrupción en las instituciones públicas respecto del año pasado, ya lo dijimos anteriormente, pues la gente percibe que ahora hay más corrupción que hace un año. Es decir, cuando llegó con relación al 2022-2021, la gente entendía que no, que no había aumentado tanto la corrupción con relación al año anterior. Sin embargo, al hacer la medición en 2023, perdón, la gente percibe que los niveles de corrupción en el Estado han aumentado con respecto a los 12 meses anteriores. Ese es un aspecto que el gobierno del PRM debe tomar en consideración porque sobre todo se ha presentado como el gobierno del cambio, de la lucha contra la corrupción y de presentar un ministerio público independiente que no hay tolerancia con relación a los funcionarios. Ese es el discurso que desde el gobierno y en la práctica en algunos elementos se ha visto. Sin embargo, la gente ahora mismo percibe que hay más corrupción de hace un año y eso es un elemento importante. Si nos vamos al detonante, a las dos siguientes gráficas, señor director, al punto 3, justificación social de la corrupción. Subir el siguiente, ahí está. Sobre la justificación social de la corrupción, niveles de tolerancia hacia las prácticas corruptas si resuelven problemas. Y ahí vuelvo y repito lo que presentábamos y decíamos al principio. Según el latino barómetro en 2020, la República Dominicana era el país con mayor tolerancia a la corrupción por parte de la ciudadanía. Ese es el indicador del latino barómetro. En 2020, somos el país que tenía el nivel de mayor tolerancia hacia la corrupción. En el contexto con altos niveles de desigualdad social y pobreza, la corrupción es concebida como un fenómeno funcional que posibilita la movilidad social de ascenso por causas informales. Entonces, en esta encuesta que ahí están viendo en pantalla que dice que un 48% de la población está de acuerdo en que se puede tolerar cierto nivel de corrupción si resuelven algunos problemas. Y ahí está el punto que les decía de que Diario Libre editorializó en el día de hoy que el antes meridiano, si mal no recuerdo cómo se llama la sección de Aníbal de Castro también hacía referencia que les invito a que lo puedan ver porque me parece muy interesante. Ahora, el siguiente aspecto que igual es preocupante es lo relacionado al clientelismo que está dentro de esos apartados. Podemos seguir a la siguiente página donde dice clientelismo. Y en el del clientelismo vamos a buscar el gráfico, siga subiendo, el círculo vicioso, justificación del clientelismo. Siga, no, creo que un poco más abajo, este, exactamente. Dice, el círculo vicioso de la justificación del clientelismo. Y aquí vamos a ver los elementos que nos habla en esta encuesta de cómo la gente tiene esa tolerancia hacia el clientelismo. Dice, bueno, aquí no me sale bien en el celular, no puedo visibilizar el texto por completo, pero hay un porcentaje de personas que está de acuerdo de que si alguien, un familiar es nombrado en el estado, entonces esa persona puede nombrarlos a ellos o a un amigo en un cargo público. Y el 66% de las personas encuestadas está de acuerdo con ese elemento. En otro aspecto también llega al 80.4%. Aquí en el teléfono no me permite leer completamente la descripción de la fuente y por eso, porque dejé la computadora, no recuerdo subirla para compartirla con ustedes. Pero sigamos bajando al siguiente aspecto. Justificación social del clientelismo por nivel de ingreso. Ahí te habla las personas dependiendo del quintil, o sea, ustedes saben que aquí está delimitada la canasta familiar del primer hasta el quinto quintil dependiendo de los ingresos. y entonces ahí te va estableciendo de acuerdo a esas características lo que la gente piensa y la tolerancia que tiene respecto al clientelismo. En sentido general, las conclusiones del resultado, dicen, las encuestas de cultura democrática muestran importantes áreas de mejora para el fortalecimiento de la calidad democrática y por tanto el desarrollo que deben estar en el centro de los planes del gobierno. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se monitorean indicadores clave de la cultura democrática del país con el objetivo de que estos sirvan para impulsar políticas públicas, prácticas y principios que ayuden a fortalecer así como monitorear su evaluación. Estos son básicamente conclusiones que ha hecho el Ministerio y quise traer esos aspectos relacionados al clientelismo y a la corrupción que la gente permite, tiene esa cierta tolerancia, ya podemos bajar aquí un momentito, porque hay un aspecto que usted lo puede vincular con ese elemento. Ahora mismo el Poder Ejecutivo ha enviado una propuesta de reforma constitucional, entre otros elementos plantea la unificación de las elecciones y la reducción del Congreso a la cantidad de diputados de 190 a que sean 137, es decir, unos 53 diputados menos. Ahora mismo los diputados hay incluso dentro del PRM hay un grupo que dice que no, que no está de acuerdo con esa reducción que plantea el Poder Ejecutivo y que estarían sopesando de que se va a reducir entre 15 y 10 diputados como más, es decir, para que fueran a ser solamente 180 diputados o que simplemente se ponga el tope que a partir de los 190 no aumente más la cantidad de diputados, esa es la discusión. Ahora, uno se pregunta siempre, es la calidad de la representación que tenemos en el Congreso de la República y la operatividad del Congreso de la República respecto al desempeño de esas funciones de los senadores y de los diputados, de ese trabajo que ellos hacen a diario, pero también de los beneficios que tienen a diario. El tema del clientelismo, el tema de la corrupción, que ahí vuelvo y le digo que la gente dice, bueno, tienen la... pueden permitir tolerar ciertos aspectos de la corrupción si les resuelven algunos temas y eso se lleva de paso o va de paso o va conjunto con prácticas políticas que nosotros cuestionamos y un elemento, yo puedo decir que básicamente es la mayor evidencia ha sido este fin de semana, este fin de semana ocurrió un accidente en la avenida Abraham Lincoln de un vehículo de alta gama, un vehículo de alta gama que es un Ferrari que está en las imágenes y podemos compartirla un momentito ahora señor director y luego le voy a decir por qué yo traigo a colación el tema del Ferrari a esta conversación que tenemos ahora pero vamos a ver esos pequeños segundos de ese accidente ustedes lo estaban viendo ahí en pantalla ese vehículo que chocó vehículo de alta gama le vamos a poner un poquito de audio voy a hacer un silencio y así lo vamos a poner con audio para que la gente pueda escuchar esos segundos resulta que ese Ferrari que se extrayó cerca de una estación de combustible en la avenida Abraham Lincoln figura a nombre de un diputado a nombre de un legislador pero qué pasa que ese legislador que es el presidente del partido moda que ahora tengo el nombre aquí anotado déjeme buscarlo ustedes saben que uno tiene sus chivitos por ahí anotados entonces voy a buscar aquí en el celular porque me resultó curioso ese diputado que es un diputado al par la CEN en este caso estamos hablando de el diputado Elcido Díaz que debí buscar la imagen de él no es la persona que está hablando en pantalla sino esto es un esto son imágenes generales del Congreso de la República los senadores que ustedes están viendo ahí en pantalla y los diputados gozan de lo que es exoneraciones son unas exoneraciones que son bastante jugosas al año y yo me permití recordar que voy a compartir también este enlace porque fue un trabajo que hizo mi colega Mariela Mejía que es periodista en Diario Libre y ese trabajo lo hizo hace ya más de dos años referente al tema de las exoneraciones de los diputados que me pareció importante traerlo a colación esa Ferrari que ustedes estaban viendo en pantalla corresponde a esas exoneraciones que le dan a los señores o a los honorables diputados y los honorables de las honorables senadoras de la República pero que hacen ellos con esas exoneraciones que tienen dos por legislatura es decir cada dos años tienen exoneraciones ilimitadas pues simplemente ellos han encontrado en ese tema de las exoneraciones un negocio un negocio que ellos le transfieren esas exoneraciones a un particular a un tercero ese tercero porque el diputado que ahora debí compartir la imagen de él que también que no lo hice súper rápido ese diputado Alparla Sen que no es un diputado tampoco elegido por votaciones que no es un diputado elegido por por el pueblo sino son gente que los partidos colocan ahí que es la cuota de los partidos que bastante nos sale caro los diputados Alparla Sen pero ellos también cuentan con esas exoneraciones que tienen los diputados que son elegidos por el voto común entonces el diputado vendió esa exoneración se la vendió a un tercero y él salió aclarando porque ustedes saben que esa información salió ahí está gracias señor director es el diputado Elcido Díaz Elcido Díaz le dijo al periódico Listín Diario que el Ferrari no lo conducía él obviamente es cierto no lo conducía él se vio la imagen que era un joven uno podría decir bueno tal vez era su hijo un sobrino un hermano no 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 él simplemente le dijo al periódico Listín Diario y lo voy a leer aquí dice él yo vendí la exoneración a una persona y esa persona vendió la exoneración a un tercero y ese tercero fue quien importó ese vehículo y es un vehículo de alta gama que tiene exoneración de impuesto bastante alto y que es una de las prácticas que de esos lujos que se dan los legisladores que ellos lo admiten abiertamente porque para él eso no es problema o sea una exoneración que te da el Estado a ti en tu condición de legislador porque ellos dicen no es que nosotros no tenemos dinero para importar un vehículo de alta gama señor pero a usted no se le dio exoneración para que usted importe un vehículo de alta gama usted puede importar el vehículo que quiera eso es lo que le dice la exoneración que le entregan usted puede importar el vehículo que quiera pero usted no tiene que importar obligatoriamente un Ferrari un Bulgari un Bugatti así es que se llama verdad o que se yo vehículos de alta gama eso es deportivo porque para su trabajo se supone que le permiten esa exoneración porque supuestamente los diputados sobre todo los que son de provincias tienen que ir recorrer las provincias visitar a la gente y ese fuente que le dan al vehículo obliga que tienen que cambiarlo cada dos años entonces esa es parte de la lógica que se utiliza pero el Congreso no le dice a usted que tiene que traer un vehículo de alta gama entonces eso se presta a ese tipo de acciones que aunque usted no lo quiera admitir así es un tipo de corrupción porque el Estado le está dando un privilegio a usted porque el Estado no se lo está vendiendo a usted porque lo está vendiendo para obtener un resultado de esos recursos del Estado que es una exoneración que le da el Estado a usted por su condición pero como ellos lo pueden vender y lo pueden vender hasta por dos millones de dólares porque es una exoneración dependiendo del monto del dinero que usted vaya a traer pues ellos se buscan ese intercambio por ahí y esa es una de las prácticas de corrupción que por eso los diputados obviamente ellos no van a estar de acuerdo que se reduzca porque ellos tienen ese tipo de beneficio y pueden permitirse ese tipo de negocios que es corrupción que es una corrupción y abiertamente ellos lo admiten y voy a buscar yo les compartí señor director si podemos abrirlo el enlace de un trabajo que hizo mi colega Mariela Mejía hace dos años en Diario Libre que por eso decidí buscarlo y retomarlo en el día de hoy precisamente relacionado a las exoneraciones y lo alto que nos cuesta a los dominicanos ese privilegio que le dan a los legisladores que ahora buscaría por ejemplo con el caso si se reduce porque es algo que se está cuestionando también al presidente y la propuesta del presidente que los diputados nacionales que por eso tampoco nadie vota los diputados nacionales en vez de cinco van a ser veinte y esos veinte también van a gozar de esas exoneraciones y los partidos ponen su gente ahí y ellos tienen su negocio igualito esas exoneraciones de ese trabajo que Mariela hizo en el año 2021 de Mariela Mejía en Diario Libre pues Mariela nos presenta una estadística siga bajando señor director que hay un cuadro y lo estoy viendo en el celular hay una estadística dice vehículos importados a nombre de legisladores con exoneraciones de impuestos ahí lo están viendo en pantalla en pantalla en el año 2021 perdón ese monto ahí hay hay ese monto de esas exoneraciones lo están viendo del 2010 al 12 de septiembre del 2021 el total de exoneraciones y los vehículos que trajeron a nombre de legisladores porque no son constancia que son de ellos y en ese trabajo también ellos lo admitieron algunos hablaron abiertamente con su nombre y su apellido y otros que no decían pero para nadie es un secreto de que los diputados venden los senadores venden las exoneraciones y algunos dicen se los vendía a alguien de confianza pero bueno cantidad marca y cantidad ahí están las marcas que los vehículos Mercedes-Benz Lexus Porsche Toyota Las Rovers Ferrari Lamborghini BMW Butler McLaren hay un sinnúmero de vehículos ahora el porcentaje de impuesto que dejó de percibir el estado dominicano por esos vehículos en el caso de los Mercedes-Benz al 2021 del 2010 fue un total de 642 millones de pesos más de 642 millones por traer vehículos Lexus eran más de 352 millones de pesos por los Porsche más de 419 millones de pesos en impuesto dejó de percibir el estado ese monto en sentido general representaba más de 2 mil millones de pesos en impuestos que dejó de percibir el fisco porque los señores diputados porque las señoras diputadas los señores senadores y las señoras senadoras vendieron esas exoneraciones que tienen cada dos años tan simple y ese recurso va para su bolsillo como si nada hubiese pasado también hay una lista de los diputados que más vehículos porque hay algunos que le decían a Mariela en ese trabajo pero porque yo aparezco en la DGI con vehículos de alta gama si yo no tengo vehículos pues ellos descaradamente usted sabe que por qué apareció en la DGI porque usted vendió la exoneración y hay un tiempo que hasta tanto no pasa ese proceso su nombre no sale porque el vehículo tiene que estar registrado a su nombre en la DGI y había una data por lo menos 10 legisladores con más montos de exoneraciones importados de vehículos hay otra data sigamos bajando señor director ahí estaban esos 10 nombres eso fue lo que Mariela Mejía en ese momento encontró en el trabajo hay uno que es Aquilino Cerrata que es de la fuerza del pueblo Radamés Fortuna Máximo Castro que ya no es diputado Juan Suazo Gregory Reyes Antonio Colón Juan Plasencio Mariano Montero Francisco Mota Matos y Manuel Díaz esos eran los nombres de los que aparecen en esa lista de esas exoneraciones de vehículos que se le dan a ellos en el Congreso de la República y ese trabajo está ahí yo les invito a que lo puedan ver más adelante pero me pareció interesante hacer ese análisis de cara a todos esos debates pues obviamente ellos no van a estar de acuerdo en que se reduzca la cantidad de legisladores ellos no van a estar de acuerdo y por eso también el tema del clientelismo y la corrupción que tenemos arraigada porque la población no se ha indignado o sea la gente hacia esto que pareciera incluso insignificante la gente no se manifiesta porque no es la primera vez que hay un tema de un vehículo de alta gama que está involucrado en una situación y que después resulta ser que está a nombre de un legislador la mayoría de casos son de diputados está a nombre de esas personas que ellos y que todo el mundo sabe que lo venden abiertamente que es un negocio que ellos tienen que están teniendo ese dinero que es corrupción y que son de las cosas que se evidencia en ese estudio que acabamos de presentar que la gente tiene esa o sea deja que pasen esas pequeñas cositas pero esa pequeña cosita del 2010 al 2021 que fue el análisis que hizo Mariela hizo de evidencia que el fisco dejó de percibir más de 2 mil millones de pesos calcule usted que dependencia del estado tiene un presupuesto de eso 2 mil millones de pesos para trabajos para resolver problemas sociales en salud o sea cuánto se pudo haber resuelto con eso porque ese dinero que se deja de percibir que se lo aguapachan ellos en su bolsillo ese dinero pues pueda bien servir a alguna acción pública y no se está haciendo ojalá que todo esto pueda servir y esta encuesta que hemos presentado para que la gente despierte porque en una sociedad no puede permitirse ese tipo de acciones y la tolerancia a la corrupción no debe de ser concebida bajo ningún contexto que te resuelva el problema pero señor ¿qué problema te va a resolver si la corrupción lo que te quita es dinero si te quita recursos si te quita acceso posibilidades de una mejor calidad de vida entonces yo creo que en ese contexto nosotros debemos de trabajar y despertar la alarma porque una sociedad no puede o no debe por lo menos tener esa tolerancia hacia la corrupción tan alta no no voy a ser ilusa de decir que lo tengamos de cero pero tenerla tan alta un 46% eso dice mucho dice mucho de la sociedad en la que vivimos hacemos la pausa y al regreso tenemos más gracias gracias gracias